Que están andando solas, callando y no saben cómo Sanando las heridas de mi corazón Atreviendo a que la madre de la emisión Es un efecto de la salida para el régimen real Que no surjan los problemas cuando traen las ruedas Que no siguen las luces, que no siguen las luces Ven, voy, 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 voy a bailar Que quiero compartir conmigo, no más quiero regalar Ven, 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 voy a bailar Que quiero sensuar, que se quema o se reina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!